La boya se transformó. Se transformó en la boya. Le tengo respeto, sí. Estoy aprendiendo a manejar el Twitter, mucho peor que pedir una bikini. El patito de Ule. ¿Fue clave en tu carrera? Sí, pero se pinchó ya. Era menor de 12, ¿no? Siempre hacemos agua nosotros. Fui federado cuando era muy chiquito. Ya en mi segunda casa estaba. En principio no imaginaba encontrarme con este panorama. ¿Sos de Mendoza o de Chaco? Soy de Chaco. Apellido Mendoza. Como técnico, 23 años. Hay muchos chicos en buena forma. Lele, ¿la seguimos surfeando? Yo me pongo el traje todos los días, si no sabes. Suave, suavecito, pancito, pancito. Articulado, es que estamos todos cuidados. Acá nos podemos golpear, nos podemos que nos cubriamos nosotros mismos. El gran problema de todo esto es la falta de educación. ¿Vos querés que yo haga papelones de por vida? Sí, obvio. Brazos arriba, rola adelante. Media luna. Seguí conectado al planeta de bienestar. ¡Gracias! ¡Gracias!